Hablamos como amigos, porque nos conocemos en muchos años y realmente es algo muy especial para mí su amistad cuando comenzamos casi a la par como promotor y él como manejador y como entrenador. ¿Qué posibilidades hay realmente de que se pueda hacer la pelea de Canelo Benavides? Eso se lo tiene que pedir preguntar a Edio Reynoso. Edio Reynoso recibió una propuesta por escrito muy honorable por supuesto no se puede decir la cantidad pero calculo que debe ser una de las más altas que ha recibido si no es la más alta porque yo no estoy en la cuenta bancaria de él así que no puedo decir pero para mí que en el peso ha sido la oferta más grande que hemos escuchado. ¿Eso implicaría que Canelo tenga que hacer dos o tres peleas con PBC? No, no, no. Una sola pelea. Le gana Benavides y él tiene el privilegio de ser promotor y de tomar la decisión de dónde va a ir. Cortazón ya terminó, con PBC no tiene nada y con Edspien no tienen dinero. Así que lo único que lo tienen es PBC en este momento y lo tiene Dazón. Creo que Dazón, a pesar de todos los esfuerzos que hace han perdido mucho dinero y están tambaleándose mientras PBC estamos haciendo lo mejor del boxeo, las mejores peleas también en PBC. ¿Esas preguntas para septiembre, Samson, que se puede apartar? La oferta está para hacerlo cuando él disponga. O sea, le pusimos cuando él disponga. ¿Y le está dando la vuelta? ¿Qué le está dando la vuelta? ¿Qué le está dando la vuelta? De Cancún. Bienvenida, Patti. No, no. ¿Tú lo está rehusando? No, no, no. El Canelo no le tiene miedo a nadie. El Canelo es un boxeo que lo conozco de debutante y lo que yo le he traído como oposición siempre ha peleado. O sea, el que diga que tiene miedo tiene que tener vergüenza porque nunca se subió a un ring con los guantes. O sea, pero se ganó el derecho de tomar decisiones para él mismo. Pero a la vez, yo creo que, por supuesto, que el dinero no lo va a mover. Pero no puede ser que la oferta fue ridícula. Todo lo contrario. ¿Y este Benavides, por ejemplo, cómo está? ¿Y alguna de estas situaciones de que no se puede apartar esta película? ¿O lo que me ha venido? El Benavides es uno de los pocos boxeadores que he tenido que no son exigentes. Él dice, si es para mí, va a ser para mí. Y si no es, no es. Pero él quiere ser campeón mundial. Él quiere tener el título regular. Y eso va a depender del Consejo Mundial de Montseo y de Mauricio Zuleman qué decisión va a tomar. Pero realmente no es una mandatoria. Un elite como Canelo no tiene mandatoria. Así que esperemos de que él tome la decisión. Yo creo que B-Ball es más peligroso de lo que puede hacer Benavides. Por el peso. No por la calidad de boxeador. Sino de que el quilaje, cuando se sube, está cerca de las 200 libras. Entonces yo creo que eso también lo afectó. No, aparte es rápido. Y lo único que yo vi la pelea y perdió por cuatro puntos, no por dos. Los jueces a veces, con un elite, van a la elite. Ha pasado en varios combates. Lamentablemente, en las últimas semanas, hubo mucha controversia con los jueces. Pero definitivamente yo confío en todos los jueces que a veces tienen una mala noche y que a pesar de eso dañan a un boxeador por vida. Me ha pasado a mí con mis boxeadores y le ha pasado hoy, mañana y el futuro. Y no, eso es normal. Pero sí, les digo a todo México de que la oferta que se le dio es muy impetuosa. O sea, de que no puede ser por dinero, sino que él tiene que tomar una decisión. Si quiere una revancha donde la gente no lo pide o quiere pelear la mejor pelea posiblemente de la década en el mundo entero. Que se quiere pelear en México y tratar de sobrepasar lo que hizo Julio César Chávez, que es mi amigo, y poner 140.000 personas en un estadio, pues vamos ahí. Así que, pero lógicamente, la oferta está para Las Vegas. Que Las Vegas es la cuna del boxeo y es donde el mundo va a ir. En cambio, en México van a ir únicamente o muy pocos turismos. Y eso no va a ser suficiente para pagar lo que sea posible. ¿Hay un plazo para que responda? No. En ningún momento le pusimos plazo para responder porque respetamos su decisión. David Benavides va a respetar también su decisión. Y por supuesto, yo como promotor. Yo digo que soy promotor, pero realmente es pebe ser promotor porque yo creo que nunca voy a tener lo que se le está ofreciendo. Y si no acepta, ¿cuál es el plan para Benavides? ¿Cuándo regresa y contra quién sería San Antonio? Sería en octubre con Morel. ¿Con Morel? Para usted la pelea Canelo-Benavides sería 50-50 sin un claro favorito. Para mí es 50-50 realmente porque yo creo que Canelo tiene un corazón y va a entrenar y va a dejar el golf de costado y va a entrenar realmente para ganar a Benavides. Yo no puedo pensar de que si le gana Benavides cómo México lo va a tratar a él. Especialmente a la gente que lo odia. Pero si ha ganado, ha invitado en cierta forma a Mayweather que la gente lo ama y lo odia. Pero yo creo que todo el pueblo mexicano si le gana Benavides lo va a adorar toda la vida. Pero si pierde también lo van a adorar por tener brindar lo que el pueblo su pueblo y el boxeo le pide. Canelo versus Benavides. ¿Samsung y la pelea de David Benavides y Morel cómo la ves de él atractiva? También es un 50-50 tiene muy pocas peleas pero realmente es un gran boxeador con más de 300 peleas amateur y peleó en todo el mundo. O sea que es algo realmente un peleón. Y que aparte ya los dos traían un pique también ahí en redes sociales o nada, mensajes entonces se calienta la pelea. Sí, no, pero estamos todos esperando la decisión del canero para hablar del próximo paso. Esa es la razón que va a pelear en octubre para ver qué pasa y también qué decisión va a tomar todos porque una cosa es decir le damos una opción de pelear sin defender las mandatorias como el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Entonces ¿cuántas veces puede pedir que no le quiten el título? Eso lo dejamos a manos del Consejo, de la Asociación, de la FIP y por supuesto de la organización. Yo la última por mi parte nada más Sam. ¿Canelo sí se ha ganado todo de forma legítima y ser la gran figura? ¿O usted cree que en algún momento sí lo apoyaron de más como un producto? ¿A quién? A Canelo Álvarez. Se lo merece todo. Se lo merece. O sea que en cierta forma uno tendría que estar enojado por no lograr este combate pero no puedo decir nada negativo de él porque se lo merece. Porque lo conozco de debutante, nadie me puede decir a mí de que estoy lambiendo a alguien. No lo estoy lambiendo porque lo conozco. aparte una de las veces fue a pelear con un tobillo inflamado que tuviera que cortarle el zapato para sacarle para poder sacarse los zapatos de los pies. O sea de que es un guerrero de verdad. Bueno. Gracias.